¡Suscríbete al canal! ...que estaba provocando congestionamiento desde el kilómetro 18. Así que a tomar su tiempo en consideración para que no se vea afectado por este tránsito. Antes de los títulos, algunos temas importantes que tenemos que analizar esta mañana. Hablamos de la interpelación en primer lugar, que es uno de los puntos, por supuesto, destacados de las noticias... ...que todos los días estamos abordando por esta polémica que se ha generado de alrededor de la presentación de la ministra de Salud en el Congreso de la República. Ese quizás es uno de los temas que genera controversia a raíz de esta citación que está programada para mañana a las 10 de la mañana contra la ministra de Salud, Lucrecia Hernández. Tenemos que hablar de otros temas porque además está citada esta jornada para asistir al Congreso de la República... ...y este será el primer juicio político que se llevará a cabo en el Congreso de la República contra un ministro de Gobierno, el presidente Jimmy Morales. Sin embargo, ha generado cierta controversia no solamente entre diputados de varias bancadas, sino diferentes sectores de la sociedad... ...por lo que algunas de ellas han señalado que no asistirán al hemiciclo mañana. Bueno, mientras tanto, la titular de la Cartera de Salud Pública será lo que está dispuesta a presentarse al Congreso... ...y presentar la información requerida por los diputados, pero habrá que ver si realmente se da o no la interpelación. Hoy finalmente se va a definir este tema. ¿Qué estamos analizando esta mañana en VLM Noticias? También el tema de los linchamientos a raíz de los acontecimientos ocurridos el lunes. Un tema complejo, un tema que cada vez se sigue dando más en nuestro país, sobre todo en el interior. Eso era lo que sucedía. Tres presuntos asaltantes fueron vapuleados y quemados vivos la noche de lunes por una turba enardecida... ...en una aldea de San Miguel Ixtahuacán, en San Marcos, en el último episodio de una práctica cada vez más frecuente en nuestro país. Hablamos de la justicia por su propia mano. Bueno, efectivamente, hoy vamos a tratar de analizar qué es lo que ocurre, cuál es la realidad que se está viviendo... ...por qué se producen estos linchamientos, la justicia a mano propia. Un tema por el que usted puede opinar a través de las redes sociales. Por eso el hashtag que hoy estamos poniendo en pantalla. Y bueno, vamos a hablar de esta manifestación. Teníamos acá las imágenes, entonces, de lo que está ocurriendo en este momento. Y nos vamos con la información de este movimiento que se va a dar de taxistas que se ponen a Uber. Dicen que no pagan impuestos, no entregan facturas. Entonces, hay manifestaciones de algunas empresas de taxis. Y estos son los puntos de concentración. Mucha atención, porque a partir de las 10 de la mañana se tiene planificada esta manifestación pacífica. Punto de salida, Atlántico, Roosevelt, Boulevard, Liberación. Aguilar Batres, Avenida Petapa, Boca del Monte, Zona 6, Zona 19, van al Ministerio de Gobernación. Así que atención, porque los taxistas están demandando por la presencia de Uber en Guatemala. Y nosotros nos vamos a las calles a esta hora de la mañana con nuestro compañero Alberto Cardona, que tiene más información para nosotros. Y sobre todo sobre este tema, cómo se están ya organizando los taxistas. Alberto, adelante, vamos contigo. Buen día. Gracias, Ricardo. Gracias, Vero. Información de último minuto. Nos hemos trasladado del sector del Trebo, en donde se estaban reuniendo los taxistas, a la 12 calle final, específicamente de la colonia Vialinda. Acá las fuerzas de seguridad han ingresado a un domicilio en busca de un escondite, mejor conocido como la Casa Cerrada, el escondite de los placeres. Acá la información que manejan las fuerzas de seguridad destaca que esta vivienda era utilizada para trata de personas. La Fiscalía, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, luego de una serie de investigaciones y dándole seguimiento a un caso revelado en el año 2016, específicamente en julio, donde se localizó un listado de clientes que acudían a una casa cerrada para pagar favores sexuales. Esa es la información que brinda el Ministerio Público, conocida como el escondite de los placeres, ubicada en la zona 11, pues se le da seguimiento a este tipo de investigación. Se ingresa a esta vivienda hace pocos momentos las fuerzas de seguridad con el numeral 11-33. Según las investigaciones que nos han brindado las propias autoridades del Ministerio Público, en medio de la información se daba a conocer, pues por medio de alguna serie de volantes que eran entregados en sectores como la zona 11, zona 9, específicamente en el área de las charcas, donde se daban a conocer los nombres de algunas señoritas para que trabajaran en casas cerradas y una de estas, pues es donde nosotros nos encontramos ubicados. La información destaca que la Fiscalía en primera fase coordina la aprehensión en el año 2016 a cuatro personas, las cuales eran sospechosas de cometer el delito de falsificación y principalmente de prostitución, en base a evidencias recopiladas por la Fiscalía que recabaron todo tipo de información durante el año 2016. Hoy estas investigaciones han dado como punto de partida o principalmente las personas que se dedicaban al delito de trata de personas que se encuentran ubicadas en esta vivienda, donde para algunos vecinos de este sector ha quedado como sorpresa. Se han informado que ellos solo observaban algunos vehículos en horas de la noche, algunos taxis que se trasladaban a este sector, nunca observaban a ninguna persona que saliera de esta vivienda y esto pues generó la alerta y la voz de llamada para las fuerzas de seguridad que iniciaron las investigaciones. También de último minuto, compañeros, nos está ingresando información muy importante, ya que se destaca que varios elementos de la Policía Nacional Civil se están trasladando hacia el correccional Las Gaviotas en la zona 13. Es información que nos está ingresando en estos precisos momentos. Se desconoce el traslado de las fuerzas de seguridad hacia la zona 13, hacia el correccional Las Gaviotas, donde según se ha informado, pues aparentemente en el interior de este correccional hay algún tipo de desorden de los menores de edad. Nosotros nos estaremos trasladando en estos precisos momentos acá del sector de Vía Linda hacia la zona 13. Con esta información, cuando el reloj marca las 6 con 44 minutos, también ya continúa la voz de alerta por parte de las fuerzas de seguridad para evitar pues algún desorden en la vía pública de esta manifestación que han anunciado taxistas rotativos de color blanco. Con imágenes de Edgar Calanche, yo regreso con ustedes, compañeros. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la información. Esto es parte de lo que está ocurriendo esta mañana. Y nosotros vamos a una vuelta de página a las 6 con 45 para tener más información. Tenemos que hablar del tránsito. Pedro Chandelano nos lleva a las calles. Muchas gracias, compañeros. Así es, el tránsito muy importante también en esta mañana de miércoles. Y bueno, con bastante bruma en algunos puntos de la ciudad. Así que por favor, siempre usted encienda sus luces y tenga siempre mucho cuidado también. Pues bueno, mucho calor se avecina. Así que a subir al aire acondicionado. Tenemos algunos puntos importantes de Misco para que usted entonces se vaya viendo, si usted está en el sector, cómo está entonces la situación. Vamos a empezar entonces con Wey. Si estamos en el Parque de Día Nueva, ¿necesita usted llegar al Trébol Zona 11? Pues bueno, toma la calzada Aguilar Báteres. Usted se hará únicamente una hora y cinco minutos. Si usted ve también alguna información importante, la puede mandar a nuestras redes sociales para poderla compartir con los demás televidentes. Parque de Misco y necesita llegar al Obelisco Zona 9. Si usted está ahí, pues bueno, se hará usted 50 minutos tomando la calzada Roosevelt. Eso también, pues bueno, claro, ¿verdad? Si usted ya viene del tránsito pesado por el accidente que está en la ruta interamericana, pues bueno, ya es otra historia. Pero bueno, usted siempre con mucha paciencia y con mucha cortesía en el tránsito vehicular. Si usted está en San Cristóbal y puntos cercanos, si necesita usted llegar al Trébol Zona 11, se hará usted 55 minutos dentro de su vehículo tomando la avenida Mariscal. Y otros puntos importantes, siempre pues a todos los vecinos de Vista Hermosa 1, Vista Hermosa 2, en la zona 15, tomando el boulevard Los Próceres, se hará usted 18 minutos para poder llegar al Obelisco Zona 9. Ya lo sabe, entonces, siempre por favor encienda sus luces por la bruma que se reporta en algunos puntos de la ciudad y también pues evite sonar la bocina, al menos que sea pues alguna emergencia. Ya vemos entonces la calzada Roosevelt a la altura de Tikal Futura. Vemos también que el carril reversible pues está funcionando. Más adelante usted se puede incorporar a él, por favor utilice sus pidevías. Vemos también pues los otros tres carriles totalmente saturados, el transporte urbano, extraurbano, pues con toda normalidad. Y los compañeros que se dirigen ya hacia San Lucas o Misco, lo tienen bastante bien, incluso también pues no se ve en la toma, pero sí la rampa que lo lleva usted a Periférico Sur está bastante libre. Eso es entonces lo que sucede en este momento. Vamos entonces ahora pues con las diferentes cámaras que tenemos en la localidad de Misco y eso pues ya al final de la Roosevelt, completamente saturados estos carriles que van bajando ya de carretera interamericana y justo en este punto pues también para poder salir lo tiene un poco complicado. El Molino de las Flores también pues bastante afluencia vehicular en estos momentos. Seguramente pues como le digo, tal vez algún familiar salió, sí tuvo que pasar ese tráfico en interamericana por el trailer pues que se empotró en un poste, así que por favor siempre con paciencia. Pasamos a otro punto importante y es el ingreso a la ciudad de San Cristóbal. Por medio de este diaducto, por la parte de abajo pues usted puede pasar bastante bien y continuar su marcha ya hasta el boulevard principal, donde ahí sí va a tener usted pues ya un tráfico bastante lento. Y luego también ya para salir de la ciudad lo tiene bastante libre y el puente completamente saturado para poder ingresar a la ciudad. Este día pues tenemos el kilómetro 21 pues se derruta al occidente y vemos entonces que ambos sentidos están bastante libres para que usted se desplace con toda normalidad. Si usted pues está en carretera, por favor pues mantenga siempre los niveles de velocidad, no se deje llevar por la emoción de que pues no hay tránsito para que usted no tenga ningún inconveniente o peor aún algún accidente. Hasta aquí entonces la información del tránsito, más adelante llegamos con mucho más. Y seguimos con la actualización por supuesto de lo que puede ocurrir esta mañana con la marcha de los taxistas en relación a Uber para que usted lo tome en cuenta, por supuesto, por este número de vehículos que podrían dirigirse hacia la zona 1. Prestar mucha atención si va a circular por ese lugar. Mientras tanto tenemos información internacional que debemos compartir con ustedes. Crisa García. Así es compañeros, de inmediato con el recorrido por el mundo y hablamos como primera noticia del potente ciclón Debi, el más violento desde el año 2011 que barría el noreste de Australia dejando a su paso muchas lluvias torrenciales e intensos vientos que arrancaban árboles y techos. Además, la poderosa tormenta provocaba la evacuación forzada de miles de habitantes. Veamos. El ciclón Debi barría el martes con el noreste de Australia. Los torrenciales aguaceros e intensos vientos que provocó motivaron la evacuación forzada de miles de habitantes. 30.000 hogares se quedaban sin electricidad, según cálculos de las autoridades de Queensland. Las turísticas islas ubicadas frente a ese estado, cercanas a la gran barrera de coral, fueron las primeras afectadas por el sistema. Su progresión se frenó durante la noche y el ciclón fue degradado de categoría 4 a 3 en una escala de 5. Se trata de la tormenta más violenta desde el ciclón Yasi de 2011, que destruyó viviendas y cosechas y provocó daños por el valor de 1.050 millones de dólares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenaba una revisión del plan Energía Limpia que va a imponer a los centrales eléctricas una drástica reducción de las emisiones de carbono. Escuchemos cómo lo decía. El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el martes una revisión del plan Energía Limpia, lanzado por su antecesor Barack Obama, que impone a las centrales eléctricas una reducción de emisiones de carbono. En primer lugar, la acción de independencia energética de hoy pide una revaluación inmediata del llamado Plan Energía Limpia. Tal vez ninguna regulación individual amenace a nuestros mineros, trabajadores de la energía y empresas, más que este aplastante ataque a la industria estadounidense. En segundo lugar, estamos levantando la prohibición federal de la producción de carbón. Durante una ceremonia en la Agencia de Protección Ambiental, Trump prometió poner fin a la guerra contra el carbón y en ningún momento hizo mención al cambio climático. Con la acción ejecutiva de hoy, he tomado pasos históricos para levantar las restricciones a la energía estadounidense, removiendo la intrusión del gobierno y cancelo regulaciones que matan empleos. Trump prometió crear muchos empleos a los sindicatos de trabajadores de minas de carbón. Y en otros temas, la Policía Federal brasileña informaba sobre la detención de un exgerente de la estatal Petrobras por presuntamente haber recibido los sobornos de constructoras en el marco de la investigación de operación Lava Jato, que entraba, recordemos, en su pase número 39. La investigación de la operación Lava Jato sigue adelante. La Policía Federal brasileña informó el martes la detención de un exgerente de la estatal Petrobras, acusado de recibir sobornos de constructoras en el marco de la investigación de la red de corrupción en la petrolera. Hasta ahora no hemos conseguido identificar los montos dados por las empresas Odebrecht y UTC. Coincidentemente, en el periodo que Roberto González asumió el cargo de gerente ejecutivo de Petrobras, dos grandes contratos fueron firmados con esas empresas en el ámbito de Comperge. Además de González, se informó que expidieron cinco nuevas órdenes de aprehensión. Las investigaciones, que se han extendido por más de tres años, entraron el martes en su fase número 39. El caso constituye el mayor escándalo de corrupción en Brasil, que ha salpicado empresarios, políticos de todos los partidos y niveles. Este fue el primer recorrido por Noticias Internacionales. Más adelante compartimos otra información importante en esta jornada. Muchas gracias, Krista. Seguimos hablando del mundo, pero temas un tanto más curiosos. De la mano de Lorraine Quinto, adelante. Así es, Verónica. Tenemos que seguir hablando de lo que sucede en el mundo. Y un grupo de paleontólogos encontraron 21 tipos de huellas de dinosaurio en el yacimiento conocido como el Jurassic Park. El mismo se encuentra en la región de Wamadani, en Australia Occidental. Un grupo de investigadores descubrió 21 tipos de huellas de dinosaurio en Wamadani, en Australia Occidental. Las marcas se hallaron en unas rocas de hasta 140 millones de años en un yacimiento conocido como Parque Jurásico. Esta zona conserva una de las más diversas áreas con huellas de dinosaurios de cualquier parte del mundo. En ningún otro lugar hay tantos tipos diferentes de pisadas de dinosaurios que Wamadani. Los paleontólogos de la Universidad de Queensland y la Universidad James Cook examinaron las huellas durante más de 400 horas, entre 2011 y 2016. Precisaron que pertenecen a cuatro grupos de dinosaurios. Vemos una fauna única de dinosaurios que incluye cosas únicas como este geosaurus, y algunos de los dinosaurios más grandes que hayan caminado en el planeta, gigantes saurópodos que dejaron huellas de hasta 1.7 metros de largo. La comunidad aborigen de los Golarabolo conocía la existencia de las huellas al parecer desde hace miles de años. Recurrieron a un grupo de especialistas para salvar la zona de un proyecto de tratamiento de gas natural en 2008. Y lo lograron, tres años después, el área fue clasificada como Patrimonio Nacional. Recientemente se hizo viral el video que veremos a continuación, donde un hombre fue grabado luego de hostigar a una mujer en la calle. Este hombre ya fue bautizado por las redes sociales como Lord Nalgada, después de que fuese exhibido públicamente por la joven a la que acosó. Una muchacha de Chicana que compartió el video en el que muestra cómo persigue a un supuesto acosador que la habría tocado sin su consentimiento mientras caminaba por un puente frente a la Universidad Autónoma de Querétaro, en la ciudad de Santiago de Querétaro, en México. ¿Qué andan ahí toda la vida siempre agarrando nalgas o qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué no tiene familia? ¿Qué no tiene familia? No, vamos a esperar una patrulla. No, yo no lo voy a disculpar. ¿Qué andan haciendo? Siempre andan agarrando nalgas, ¿verdad? No, discúlpame, discúlpame. ¡Ah, sí, acúseme, acúseme, pinche viejo mañoso! ¡Abúsame! ¡Ah, sí, acúseme de lo que quiera! ¡Abíntemela! ¡Abíntemela, lo estoy grabando, pinche viejo mañoso! ¡Pinche derretido! Noticias que suceden en el mundo, que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana, zona 6 con 56 minutos. Continuamos con más. Bueno, muchas gracias por la información, Lorraine. Son cosas que ocurren, por supuesto, y otras noticias, pero también la actualidad de lo que pasa en estos momentos. Y es justamente por ello que nos vamos con nuestro compañero Julio de León, que está en la zona 10, capitalina. Efectivamente, muy buenos días, Verónica y Ricardo. Buenos días a toda la gente que amanece junto a hoy a la mañana. Desde la 12 calle Avenida Reforma estamos transmitiendo este enlace para que ustedes tengan idea de cómo se está, pues bueno, llevando a cabo ya la dinámica vehicular precisamente a esta hora de la mañana. Y no solamente vehicular, muchos guatemaltecos ya precisamente en este sector de ingresos a la zona 10, peatonalmente también están pues llegando hacia sus destinos de trabajo. Tenemos que dar información acerca de algunos puntos de la ciudad capital. Específicamente, bueno, este mismo sector como ustedes están viendo ya como un cierto congestionamiento que se viene dando desde el ingreso a través de la zona 1 hasta este mismo punto. Estaríamos hablando precisamente a través de la, sería la décima avenida que ingresa debajo del puente olímpico, todo el sector de zona 4, ya con un cierto congestionamiento pues bastante considerable hasta llegar a esta parte de la avenida Reforma. El área del periférico también se ve un tanto, pues bueno, con movilidad lenta y esto es desde el ingreso a partir del área del viaducto de Vialinda hacia la zona 1 pasando por el puente del incienso donde la cola de vehículos también se hace presente para muchos guatemaltecos que están dirigiéndose desde sectores de la zona 7 hacia zona 2 y zona 1 a esta hora de la mañana. De información que tenemos también a través del Boulevard San Cristóbal en donde, bueno, muchos usuarios que están saliendo hacia la ruta interamericana por el mismo, por la misma área de Fundavien para tomar una idea sí están teniendo pues cierta complicación y es que toda la ruta interamericana se ve un tanto afectada desde horas de la madrugada por un hecho de tránsito que genera una movilidad lenta a la altura del kilómetro 20 generando una cola de vehículos hasta el kilómetro 23. Entonces, como les repito, esto afecta a incluso cercanías del área de Misco específicamente la salida de Boulevard San Cristóbal hacia el sector de Misco. Ahora bien, la salida de San Cristóbal hacia el área de Las Charcas se encuentra pues un tanto más fluida con el tránsito que habitualmente suele tener a esta hora de la mañana la salida del Boulevard Sur y también al Puente Las Charcas pues bueno, con una movilidad un tanto lenta pero sin ningún obstáculo por el momento. Lo que ustedes están viendo entonces ahora son imágenes completamente en vivo a esta hora, 7 de la mañana aproximadamente bueno, a unos minutitos de las 7 de la mañana ya para que tengan una idea de cómo se está pues bueno, desarrollando la actividad diaria aquí justamente desde la Avenida Reforma. Es la información que tenemos para ustedes compañeros por supuesto que seguiremos nosotros actualizando desde puntos cercanos a esta zona de la ciudad para que estén ustedes también informados de qué es lo que sucede en las calles. Vamos de vuelta al estudio con ustedes compañeros deseándoles por supuesto un excelente día. Gracias por la información, ahora hablamos de la actividad deportiva vamos rápidamente esta mañana con todo el contenido que tenemos casi las 7 ya. Vamos contigo Pedro, cuéntanos qué sucede. Los deportes. Gracias compañeros, así es la actividad deportiva en este momento en BLM Noticias y bueno, partidas los del día de ayer y si usted era fanático de algunos de sus equipos seguramente pues está un poco triste o tal vez puede estar muy feliz pero bueno, si se los perdió tiene usted a todo deportes de prensa libre para saber entonces qué era lo que sucedía. Colocamos ya en pantalla pues la portada principal y es que esta selección encanta un poco de portugués para ustedes y bueno, Neymar, Marcelo y Coutinho pues hacen que el juego bonito pues se haga en Sao Paulo y ya van a Brasil al Mundial de Rusia 2018 pues sí, así es, Brasil pues le fue bastante bien pues dio otro gran paso para Rusia 2018 al haber vencido por 3 goles a Paraguay. Eso fue entonces lo que sucedía el día de ayer bueno, Brasil pues todos muy contentos, todos muy felices pero bueno, si usted ya entra al interior de todo deportes de prensa libre en la siguiente página está la otra historia el deprimente panorama para Argentina pues bueno, cayeron contra Bolivia pues el día de ayer recuerden entonces Bolivia pues gana 2 goles a 0 y bueno, como les decía al inicio del noticiero pudo haber sido entonces pues 2 metros sobre el nivel del mar la altura, pero bueno, en fin, parece que sí se van preparados muchos comentarios en redes sociales pero bueno, usted podrá juzgar entonces con la información que tiene en todo deportes de prensa libre para usted y siguen entonces siempre los buenos juegos también pues estaba Trinidad-Tobago contra México y al fin pues México rompe el maleficio la selección azteca pues acabó con una racha de 3 años sin ganar de visita en Trinidad-Tobago y lo hizo entonces con un gol a su favor y bueno, también pues Honduras se sufre un poco queda empate contra Costa Rica 1 a 1 si usted perdió entonces pues todos estos partidos pues bueno, puede leer usted todo deportes de prensa libre para ubicarse más o menos de qué era lo que pasaba y también puede tener usted información sobre el balonmano guatemalteco y los hermanos Víctor y Maynor Morales quienes son partes fundamentales para Guatemala en esta disciplina deportiva y aquí en Berme Noticias pues destacamos que debido al comportamiento de algunos aficionados pues Municipal fue sancionado a jugar a puerta cerrada su próximo juego de local acá les contamos las razones según el acta arbitral del central Brian López reportó en el apartado de incidentes eventuales el lanzamiento de botellas de agua plástica y monedas por parte de aficionados del equipo rojo que se encontraban en la General Norte dirigidas al portero colonial del Tico Víctor Bolívar el informe fue bastante benévolo debido a que no se reportó que algunos de estos objetos impactaron en el guardameta este pequeño detalle podría haber ocasionado una sanción mayor los rojos ya arrastraban un antecedente con el mal comportamiento de algunos de sus aficionados en la semifinal de ida de la apertura 2016 de esta forma en base al artículo 51 y sus numerales 12, 13 y 14 del reglamento de competencia el órgano disciplinario en funciones de la liga determinó la multa de 20.000 quechales y que no se permita el ingreso de aficionados al estadio del trébol en la próxima jornada cuando jueguen de local este sería el próximo domingo a las 11 de la mañana ante el Deportivo Malacateco un tercer incidente de la sanción sería de 40.000 y dos juegos sin aficionados aunque con la modificación que se deberán cumplir en la cancha alterna registrada ante la liga en este caso el estadio municipal de Guastatoya Bien, hasta aquí entonces el primer bloque de noticias deportivas tenemos mucho más para ustedes así que por favor siempre muy pendiente y también de las redes sociales de Guateedición compañeros, adelante 7 con 2 minutos y ahora hablamos del clima porque hay más información Vamos contigo Lorraine, adelante Así es compañeros para hoy tendremos temperaturas más cálidas con neblina durante el amanecer en la mañana tendremos un poco de sol en la mañana con aumento de nubes durante la tarde y una temperatura máxima de 26 grados centígrados con ventos de sur a este de 15 a 30 kilómetros por hora y una posibilidad de lluvia solamente de un 20% en la noche estará medio nublado durante la noche seguido de un cielo nublado durante la medianoche y la temperatura mínima podría bajar hasta los 13 grados centígrados Vamos a platicar un poquito acerca de esta ola de calor que continúa afectando el norte y el oriente de Guatemala mitad de la semana y seguimos con temperaturas más cálidas a causa del inicio de esta primera ola de calor que afectará a nuestro país en especial en el norte y oriente del territorio nacional La mezcla de pocas nubes viento noreste ligero disminución en la presión atmosférica y aire con bajo porcentaje de humedad estará favoreciendo el incremento de las temperaturas en el departamento de Altaverapaz Caribe y Franja Transversal del Norte así como la región del Motagua y Valle del Oriente alcanzando hasta los 35 y 37 grados centígrados a pesar de esto los días se espera pues que estén bastante refrescantes con algunas lluvias y actividad eléctrica por la tarde y noche para que usted la tome en consideración la ola de calor entonces que empezaba a afectar el territorio nacional desde ayer se estará manteniendo al menos en el norte de Guatemala vemos a continuación nuestro mapa virtual entonces para conocer cómo se encontrará este panorama en cada uno de los departamentos puede ver usted entonces que los cielos se encuentran mayormente nublados en el norte del país al igual que en la meseta central posibilidades de lluvia que sí se mantienen y sí se extienden en el occidente y también en la boca costa del territorio nacional cielos soleados entonces para el Caribe guatemalteco y Guatemala amanece hoy con una temperatura actual de 14 grados centígrados y posibilidades de lluvia de un 60% información que compartimos con ustedes perdón corrijo lo que aparece en pantalla posibilidades de lluvia solamente de un 20% para la meseta central y ciudad capital tenemos que continuar con más información compañeros gracias esto es el clima y hacemos una pausa pero seguimos analizando las noticias del país en instantes cuando regresemos a estos temas no se vaya más información en BLM Noticias diputados aseguran que no cometieron ilícito alguno vamos a ver cuál es el tema en relación al famoso caso de plazas fantasma ya se lo contamos por otro lado el Instituto Nacional de Estadística presenta resultados de la encuesta nacional de empleo y desempeño críticas y descontento en la Universidad de San Carlos el tema el famoso concierto de reggaetón nuestro tema del día los linchamientos en Guatemala luego de esta ola de violencia que se desataba en el occidente del país hablamos de cómo Guatemala ha decidido tomar la justicia en sus propias manos y en más noticias México sigue con un paso firme hablamos de la ruta al mundial social